Cuando él me agarra en el candado en la cabeza y no reaccioné a tiempo y no puse el marco, que es nuestra primera defensa, me agarra y está con la cabeza muy pegada, no puedo meter el brazo. Entonces aquí lo que voy a buscar es hacer un trabajo con mis piernas. Voy a enganchar con esta pierna y muy importante que con el otro pie me voy a empujar para acabar por encima. De aquí él me sigue agarrando, entonces lo que voy a hacer es voy a pasar esta mano en frente de su cara. Ya que paso la mano en frente de su cara me puedo enderezar y él me va a soltar. Incluso aquí lo puedo palanquear o ya acabo mi espalda para buscar una exagulación de otra posición. Nuevamente, es una posición sencilla. Importante como decíamos que no me controle el codo, si me controle el codo es mucho más problemático. Entonces estoy de lado pero no pude meter el marco. Entonces voy a enganchar con la pierna y con el otro pie me empujo para acabar por encima. Él me sigue agarrando, voy a pasar esta mano por enfrente, me voy a enderezar. Balanqueo. O suelto. Y lo puedo echar. Nuevamente. Otro detalle que puede suceder aquí es que de la misma posición él quiera separar este brazo que es común para pegarme en la cara. Que de aquí busque hacer esto. Entonces de aquí va a ser muy fácil en cuanto él se pare, voy a bloquear con esta mano y voy a pasarse a la otra mano. Puede ser igual así o puede ser así. En esta posición es más conveniente que sea así. Entonces me está agarrando en la cabeza, me quiere golpear, bloqueo, control. Y voy a hacer la misma posición. Nada más que de aquí ya no me tiene agarrado con la cabeza, entonces va a ser muy fácil que acabe por encima. Porque solo tiene un brazo. Nuevamente. Me tiene con el candado. Que quiere pegar. Encaño y me pongo con loja bien. Acabo. Y aquí es fácil que saque la cabeza. Puedo buscar y regularla. Puedo pasar a la media montada. Tengo muchas cosas. Desde esta posición cuando me tienen agarrado del cuello, una de las opciones que tiene y que puede buscar es quererme golpear. Si me quiere golpear, inmediatamente tengo que bloquear con esta mano. Entonces estoy aquí. Bloqueo con esta mano y le voy a pasar a la otra mano. Si es un movimiento bastante natural, me quiere golpear, bloqueo, le paso a la otra mano. Con mi pierna engancho. Y acuérdense que el soporte es esta pierna que me empuja hacia mí. Y cuando estoy aquí hacia arriba, ya no tengo tanto problema de cómo quitarle este agarre. Porque como solo me está agarrando con una mano, me puedo hacer incluso para atrás. Y acá voy en la posición. Nuevamente. Estoy aquí, me quiere golpear. Bloqueo. Voy a hacer la misma presión. Pero como solo tiene un brazo, va a ser fácil que nada más haga la cabeza para atrás. Puede estar aquí en la espalda. Voy a hacer la presión a la media.